Las dudas vienen pero no me importan Porque tú siempre has sido mi motor Tú eres el amor que me soporta Y la esperanza para estar mejor Y yo sé que no puedo entenderlo Solo sé que tú encendiste la luz Yo no hice nada para merecerlo Pero así eres tú Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo pero tu amor Me va sanando desde adentro Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo pero tu amor Me va sanando todo el tiempo Locura de amor, locura, locura, locura todo Locura de amor, locura, locura, locura todo Tu amor es medicina Cuando la enfermedad sea vecina Cuando la tristeza me domina Ni que acitromicina Ni que garamicina Tú eres mi fuente de vitamina Me baja la bilirrubina cuando estás Y más cuando comprendo que nunca te vas Te has convertido en mi mayor tesoro Tú vales más que el oro Por eso es que te adoro Me baja la bilirrubina cuando estás Y más cuando comprendo que nunca te vas Te has convertido en mi mayor tesoro Tú vales más que el oro Por eso es que te adoro Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo pero tu amor Me va sanando desde adentro Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo pero tu amor Me va sanando todo el tiempo Porque sé que no puedo entenderlo Solo sé que tú encendiste la luz Y no hice nada para merecerlo Pero así eres tú Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo pero tu amor Me va sanando desde adentro Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo pero tu amor Me va sanando todo el tiempo Y aquí vamos otra vez Locura de amor Locura, locura, locura todo Locura, 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 locura todo Locura de amor Locura, 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 todo Locura de amor, locura, locura, locura todo